¿Qué pedo morros y morritas? ¿Cómo se encuentran? ¿Bien? ¿Contentos? ¿Qué bueno? Ya nada más, aquí andamos otra vez con el Smash Bros. de Warner Bueno, el multiverse, porque luego se emputan Luego se emputan, si lo digo mal Vamos a iniciar la partida, tenemos al Shaggy Ya nada más, este pinche wey miedoso, no sé ni lo que dijo, pero trae un diálogo ¡Ay, cabrón! Contra Superman No mames, el Superman se ve mamadísimo, híralo ¡Ah, el perro, híralo! Y es dos niveles más alto que yo Pero sí se ve mamadísimo, wey, ya se ve hasta bien alto y bien trabado ¿Qué le pasa a ese wey? ¿Qué comió? ¿Ese wey sí comió frutas y verduras, o qué? Para que ustedes también las coman Frutas y verduras es los que lo van a hacer crecer como ese wey A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver contra Contra... ¿Cómo se llama? Contra quién, qué pendejo, si ya nos dijo No, vamos a ver cómo nos va Ese Shaggy, este cabrón se pone que va a tener casi como un intrainstinto, un pedo así Este wey se pone que es bien chingón Míralo con su sándwich, wey Si te ha gustado el sándwich ¿Tú qué, pendejo? A ver, déjate venir, culero ¿Qué pedo que es así? ¿Qué, wey? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste inquieto, culero? Vámonos A ver, déjate venir ¡Ay, cabrón, qué pinche rayo láser! No, hombre, te estoy metiendo en una retroverguita, wey ¿A quién congela, tú, culero? ¡Ay, wey! Ese Superman está medio rarito, ¿no? ¿O no sabe jugar o qué pedo? Pero vean la mano, la retroverguita que le estoy metiendo Y las manos están metiéndose, wey O Shaggy es muy poderosísimo ¡Qué pedo, eh! A ver Híjole, a ver si me dio Púzate venir A lo mejor escucha como le pico a los botones, wey Pero es que le pico No mames, es que me caigo Le pico bien rápido Uy Hambre, ¿a quién? Adiós Adiós, adiós Uy, wey, le iba a patear No mames, me queda congelar Uy, wey, que me caigo Ah, que la chingada Toma ya, trágate ese pinche sandwich Vámonos A ver, a ver Nos movemos Vámonos Adiós, wey Cáele, cáele, cáele Ah, me ha quitado, míralo Ay, cabrón, me pegó Hombre, mira, pinche Shaggy está rotísimo Tómala, wey Wey, está bien fuerte, wey La neta, se lo recomiendo un chingo O sea, a las personas que todavía no se le descargan Wey, descarguenselo Pero, dejen su like aquí Para saber que le está gustando este tipo de juegos Nah, mames, me la peló este, wey Nah, hombre, compa, manos, si hicieron falta Mira, me hizo 54 de daño No, mames, estás bien Estás bien pendejo Hambre, wey, mira Quiero la revancha, wey La revancha Yo también la quiero Tú también la quieres, yo también Pero ponte otro personaje, wey Mira, es más, hasta me voy a poner la mujer maravilla Si ese wey se pone al Al Superman Se supone que Superman es más fuerte Que la mujer maravilla Y mira nada más Es que, wey, mira el Shaggy Vamos a reclamar esas monedas 800 monedas nos dieron A huevo Wey, 1913 Casi, casi nos alcanzamos a comprar ahorita un personaje Ahorita vemos a quién nos compramos Yo no quiero comprar al Batman El Batman se ve perro No sé ustedes Pero a mí Batman es de mis personajes favoritos Ahí en DC No es como que vea mucho O sea Para serles sinceros No es como que yo Sea muy Muy seguidor de DC Pero pues me gusta un chingo O sea Me gustan sus películas O Y ya, wey Pues es lo único que veo Hay personas que dicen No mames Es que nada más te la pasas viendo películas O O no lees los cómics Pues no, wey Pues los pinches cómics Son un chingo Y la neta Películas Como se me hace más fácil Ver una película Que leer 20 cómics De una O sea Pues 20 cómics Para enterarme de una historia Mejor me veo Mejor me veo 10 películas Wey Para enterarme de algo Si o no Mamá Es que los cómics Son un chingo O sea Que Cómic número 13 Cómic número 50 y tantos Y la neta No, wey A chino no los voy a aventar Son un fútil Luego Cuestan un chingo de varo Las películas Mira O si O la tienes en una plataforma O si Las avientas pirata Wey Cualquiera de esas Que la piratería Es mala, eh Pero pues también, wey Es algo como que Nunca se va a acabar aquí A ver, a ver Vente ya, culero Mucho mame de eso A ver No, hombre, wey En las películas Superman era más cabrón Ay, wey Casi me tira A ver, a ver Órale, culero No, manes Me tira Nah, ni de pedo Me va a tirar Wey Qué pedo Me congelas Pero no veo Como que me haga Más lento Ni nada Porque no sé Qué significa Esa congelación Me activa ese escudito No, hombre Compa Irá Ah, hombre Compa Véngase 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 Para arriba Ay, wey Ahora le iba a mandar Para arriba Y no le alcanzé A pegar abajo Otra vez Para arriba Otra vez No, mames Le esquive el de hielo Uy, uy, uy Me caigo yo Me caigo yo Ah, cabrón ¿Ese fue donde estaba? ¿Se ocultó en el humo Pinche vato? Órale Ya, vas para afuera Que vas para afuera Dije Junto ganador Equipo azul A ver Aquí estás Otra vez A ver A ver Véngase Véngase Wey Que me meta Encontrar un cabrón De nivel 20 Un pedo así Mira este, wey No está haciendo nada Ni me atiene A los pinches poderes Ay, cabrón Ahora sí, mira Ay, wey Ahí me conectó Uno que otro Ay, wey Aquí está Me está conectando Ah, ¿sabes que Sería perro? Ahorita que le estaba pensando Uno así Pero ya Se va a rendir, wey Ah, ¿no? Pensé que se estaba Como lo vi Como que se quedó quieto Dije Se va a rendir Este pinche vato Foto Este pinche vato Culo Ah, no Hacia lo alto Véngase para acá Culito Ay, wey Se me está pegando Bueno Está chido Uno así Pero de Dragon Ball Wey ¿No? O sea Bueno, no, no También está como El Street Fighter El Street Fighter El... ¿Cómo se llama? Dragon Ball Fighter ¿No? Creo que se llama Hacia lo alto No mames No le estoy atinando Ni una No, pues Estaba hablando Mira, no le estoy atinando Déjate venir Ya, cabrón Ya, déjate venir Culero Cabaledor A ver, a ver Aquí le atiné varios Vas para afuera Ya ves que para afuera A ver, ni me estás dando batalla O bueno Que ya me hizo bastante daño 116 Pero ve nada más El daño que tiene Ese güey Y eso en las dos partidas Ah, hombre Esa era finta Güey No me estaba a punto de caer Era finta Era una finta De que me voy para abajo Pero no, güey Era para mandarte para arriba Era para que te confiaras Puto A ver, a ver Me siento de maravilla En este momento Ah, siguiente Simón, Simón A ver ¿Ya completamos algunas monedas? No Ah, mira El pase Creo que bloqueamos al Al demonio de Tasmania ¿Lo calamos? Vamos a calar Vamos a calar al demonio de Tasmania Elige a tu personaje A ver, un Taz ¿Cómo lo...? Ah, no, güey Lo tengo que comprar el Premium ¿Y cuánto sale esto? Ah, tengo que comprar el Premium Por no... A ver Ah, ya entendí ¿20 minutos de aventura? Ah, me dieron a Rick y Morty Creo Por 20 minutos Nah, a Rick y Morty Lo vio irte en una partida Que estaba jugando Está medio culero, eh No, que tiene a Rick y Morty Por 20 minutos Tengo a Harley Quinn Ahora por 20 minutos Creo No sé No sé Yo voy a seguir con Yo voy a seguir con La Mujer Maravilla O con Shaggy Es que Shaggy También lo tengo temporal, güey ¿Y esta mamada qué es? Ah, no Ya voy a comprar un personaje Vamos a comprarlo A ver ¿A quién nos compramos? ¿Está Batman? Es que, güey Es Batman Nah, Lebron James No Se me va a hacer sus pedazones Bien pendejos Esta no sé quién sea Arya Stark Stark ¿Es Tony Stark? ¿O qué chingados Es la hija de Tony Stark? A ver ¡Ay, miren esta película, güey! De Gigantes de Acero De Gigantes de Acero De Gigantes de Hierro Gigantes de Acero Creo que es otra, ¿no? Si no me equivoco Es otra Vamos a comprarlos a Batman Güey, es el que más me gusta Desbloqueamos Por dos mil monedas Para el Simón Güey, tenemos a Batman Vamos a ponerlo Vamos a estrenar a Batman Mira nomás, güey Qué mamón se ve este, güey ¿Y qué diferencia hay? Ah, le cambia la máscara Güey, me gusta más con esta máscara A ver, a ver, a ver Vamos a esperar en el laboratorio Para el que no sepa Esperar en el laboratorio Es así como Un lobby Con el que te puedes pelear Como con No sé si con la máquina O con otro culero Pero si ya más o menos Un pedo así A ver Chingame Como les decía Güey, me duele la perra Garganta O sea, pero desde que Empecé a subir videos Es de que me duele Ah, chingatamos No mames No alcanzamos a pelear Contra nadie O sea, desde que Me empecé a subir videos Es donde me duele La perra garganta Pero literal Como que siento Que me raspa O sea, al hablar Al hablar fuerte Como estoy hablando Ay, cabrón Contra un güey nivel 10 Y nosotros tenemos Era, aquí vamos a Aquí va a demostrar De qué lado más Calaiguana, güey Si somos chingones Con Batman nivel 1 Contra una Harley Quinn Nivel 10 Aquí va a demostrar Si somos perros O no somos perros ¿Ves lo que les decía? Me duele, güey La perra garganta Así me Al hablar De estar hablando Me raspa, güey Siento aquí la No sé si como Las cuerdas vocales O algo así O sea, casi La manzana de Adán Así, güey Aquí siento Que me está raspando Entonces por eso Ocupo estar tomando agua Pero no tengo agua Así que Ay, cabrón Ya empezó esto Y yo hablándoles De mi garganta Espérate, culera Espérate Déjame hablar A ver Ay, güey Yo creo que hubiéramos Calado mejor a Batman, ¿no? Antes de empezar Antes de agarrarnos A pelear Pero no Así me erito Güey, me está metiendo Una retroverguiza, ¿eh? ¿Sabes lo de cada quien? Me está metiendo Una verguiza No, ven Que vamos a perder Nuestro invicto aquí A ver Véngase Ya le estoy agarrando El pedo a Batman No, olvídalo, olvídalo Sí, no Sí le está agarrando el pedo Muevete Muevete Que no te siga conectando Vergasos No, hombre Sí le está agarrando el pedo Ya Uy, güey Ay, perro Me salvé No, mames Apenitas Vámonos, vámonos Vámonos Batman, vámonos No, acierto Era puro pedo No nos vamos a ir No, hombre Sí, mira Ya le agarramos el pedo a esto No, mames A huevo Otra vez nos salvamos Y ahora ya no Por andar de hablador Antes de tiempo Venga, sejará un fin Lo que no me gusta Es como que Más bien la jala En vez de aventarla O sea, con el triángulo En vez de aventarla Un pinche lado La jala el güey Ah, yo me puedo jalar Otros lados También Uy, güey Casi le conectes arriba No, mames Que no me No, mames No, mames Batman Batman A huevo Batman No, mames Me chingó No nos dejó pasar, güey ¿Qué? Sí, güey Nos vamos a ir con derrota No, mames Quiero la revancha, güey Yo no me voy a ir derrotado No, taz Quiero la revancha, güey La revancha Pues claro Claro que sí, güey También la quiero Y ahorita se van escuchando Van a estar escuchando El... No, mames No le hice ningún puto knockout Elige a tu personaje Ah, escogió a Shaggy No, mames Y su Shaggy es nivel 15, güey El mío es nivel 3 Ponte uno que acabes de comprar, culero No, mames Está bien roto tu puto Shaggy Mira Aquí nos vamos a confundir, güey A ver si... Ojalá no lo cambien de color Porque si no, mira Nos vamos a confundir Ah, qué güey Juega en PC A ver, lo estoy viendo ¿Qué le estoy diciendo? Antes de eso no me acuerdo Ah, les quiero compartir Ya me reinscribí, compañeros Ya me reinscribí, hermanos Para si alguien tenía la duda Ya mandé todo para reinscribirme Güey, es que es un pedote Reinscribirme aquí Donde yo estudio O bueno, no Ah, era un pedote Espérame Es que le meto una vergüenza A este güey Es que güey Lo hace como que arriba Y no deja Ven a más, güey Me está haciendo una retroverguiza A este güey Estaba a jugar Y güey me conectó la patada Antes de este Pero es que la conecto yo Y Órale, órale, órale Que se calme, hijo de su puta Madre Órale Así te voy a traer La base de sándwich Ah, yo también puedo cargar Pendejo Y güey No mames Qué pedo Es que le puse a saltar Qué pendejo Pues si sigo asaltando Güey, cómo no Ese error Y güey Me está metiendo una vergüenza Error mío Error mío La derrota que tuvimos La primera derrota La primera que nos mandó ahorita Con Shaggy Fue error mío Sí, la neta Sí la cagué Vámonos Juntos ganador Equipo azul Güey, la primera vez que pierdo Qué pedo Gracias Gracias por darme hasta ahorita Piches mierdas Ah, para reescribirme Güey, no mames Es que tengo que escanear Y mandar Y todo ese pedo Para poderme reescribir Vamos a jugar una con Batman Tengo que mandar O sea, escanear Y todo ese pedo Y pues yo no tengo El escáner de mi casa No sirve Entonces, pues No sé Güey, se me estaba complicando Porque intentaba hacer algo Y se me apagaba La puta computadora Porque lo desconectaba Y luego No detectaba el escáner Y así estaba Ah, huevo Estamos en la Baticueva Güey Es nuestro pinche mapa Este es nuestro mapa Este es nuestro hogar Entonces estaba Y es un pedote Bueno, pues No se escaneaba El caso es que Apliqué la de un TikTok Güey De tomarle foto A una A la cosa que quería enviar Y ponerle ahí en Word Y todo el pedo Y como que cambiarla Como si fuera escaneada Y todo eso El caso es que apliqué todo eso O sea Y ya se la envié Y ya se supone que debo Ser reinscrito Es más, ahorita déjenme fijo Porque ya me debieron De haber mandado un correo Para decirme Si no, ya está todo bien Puta madre Me fijo el rato Ya empezamos A ver, culer A ver Hijo de puta madre Me están metiendo unos vergas Güey, qué pedo Yo antes era el primero Que pegaba Y ahora yo no pego ninguna Está jugando Borussia Dortmund Para el que no sepa Bueno En el momento En el que estoy grabando Este video Está jugando el Borussia Dortmund Esa de puta madre No mames Me están metiendo Y nada más Me están metiendo Una retroverguita Pero tampoco nos quedamos atrás Qué pedo O sea, ¿por qué Él sí me puede ver Y yo él no? O sea, güey Él sí me ve Qué pedo El poder de Batman Es para moverme Yo A ver, a ver Ya, ya, ya Ya, mamón Ya No me gusta El poder de Batman, güey Chinga Siento que fue Una mala elección Es que creo que Lo hubiéramos visto En YouTube primero No mames No mames Nos quedamos Órale, órale No me has aventado Todavía, culera Todavía aquí Sin aventarme Es más Primero te voy a aventar yo Hijo de chichita Casi me avientas Y ahora sí me aventó Punto para el equipo rojo El equipo rojo Me la pela Aunque el rojo Es mi color favorito Para el que no sepa No mames No, hombre Ahorita sí le estoy dando batalla Lo mando para arriba Hija de su puta madre No mames Mira, no se va Ahí está Ya es que ya me han dado Pincel, ¿verdad? Se le metió bien cabrones Ganamos un trofeo Especialista aéreo Gracias Pero fue ni tanto Porque me están metiendo Una vergüenza No mames Aquí se nos está complicando Porque ya sé Ya aquí es punto gana Y este va a ser La última ronda Del Del video Así que tratemos Que ganar Hija de su puta madre Déjame Vámonos Vámonos Otra vez Vámonos 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 Qué buen combo Ahí me aventé Ya no sabes Ni para dónde Ni para dónde moverte No hombre Güey A huevo Cuál evadido Evádeme esta culera Evádeme esta No mames Evádeme esta culera Evádeme la Gente nueva A huevo Ya después de ganar Después de perder Ganamos Mira qué bonito Se ve el Batman Nunca huyo de una pelea Yo tampoco Güey Yo tampoco huyo De una Vamos Güey Casi me gana ¿Sabes si vieron? Fuera de mame Estuvo nada De ganar Hubo varias veces Donde casi nos avienta Otra vez al Batman Aquí tenemos Nede 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 Bueno Que inicia la partida Déjame decir El correo Vamos Así rapidito Para Porque los culeros Dejan de trabajar Como a las dos O sea Y se los envié Con tiempo Y hoy es el último Si no me equivoco Hoy es el último Día para reescribirnos Aunque eso se dicen Es pura Pich mentira Siempre Siempre dan un putero De tiempo Pero no me han mandado Nada Y voy a ver Si se mandó Porque falta Que no se haya mandado Nada Si se mandó Lo mandé Hace un chingo Lo mandé Hace como 3 horas A ver Pero no me ha llegado Pues ninguno Ya responde Me viejo culero Nada Pero Ahí si ¿Cómo se llama? Ahí si puedo alegar Ah chingada Como aventó un boomerang Vengase Uy güey Ya Ya hay el pedo A este pinche No no Ya hay el pedo A batman Ya Cruz cruz Que se vaya el diablo Y venga Jesús Vámonos Les digo algo Ten confianza Ya que estamos nosotros Me llaman Están dando ganas De De ir al baño A cagar La neta O sea Aquí ya que estamos en confianza Me están dando unas ganas De cagar güey Vámonos Vámonos Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Ah mames güey No mames No dejamos caer No dejamos caer güey A ver ¿La aplicamos otra vez? Ya Vájese para arriba Vájese para arriba Otra vez Uy 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 No me quieras tirar Culver Vámonos Es que güey Mira me puedo como agarrar a las cosas Ay cabrón Qué buen combo Me aventó No mames Batman Que Batman Ven y como que Me puedo agarrar A las cosas Voy a aprender a utilizarlo Y a lo mejor eso me sirve para Para cuando me quieran tirar Vámonos Otra vez para arriba Otra vez Ya, güey, güey Otra vez me la pelaste, no mames Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Porque Ya no quiero irme con una derrota No quiero jugar la alberga Y perder Y perder en la siguiente Entonces yo creo que mejor nos vamos ahorita Con una victoria A ver, ¿qué nos dieron? ¿Tostadas? No sé qué sea eso, güey No sé cómo me lo equipo Y es una puta misión El aventarle tostaditas Pero, güey, vamos con una Vámonos con una victoria Mira, ven, aquí están tostadas Un jugador Pero no sé cómo, güey O sea, al chile no sé cómo aventarlas ¿Se las pongo aquí? A ver, equipar todo automáticamente No, güey, están equipados ¿Qué es esto? Pero yo no puedo decir como que el pinche emote, ¿verdad? No, güey, pues no sé cómo aventar tostadas Nos vamos a regresar Y con Batman acá Bien chulo, bien bonito No, güey, yo quiero Batman Pero cómo le cae aquí, güey Es que yo no quiero a esta vieja Yo quiero a Batman Es que, pues, güey Ya me la dieron gratis Al Batman, yo lo compré O sea, cómo me lo equipo aquí Miren, pues no sé Ya están en el siguiente video Lo vamos a ver Muchísimas gracias por estar aquí al día de hoy Ya saben que Si les gustó le pueden dar like Se pueden... Ah Ya saben que si les gustó le pueden dar like Se pueden suscribir Lo pueden compartir Todo es gratis Y nos apoyaría muchísimo en el canal Muchísimas gracias por estar aquí al día de hoy Nos vemos en el siguiente video Acaba de meter gol el Dortmund Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!